Claro, obviamente los errores de fuerza, creo que el error que comete el portero de ellos es por la presión que hacemos, no viene de una casualidad, así que bueno, ese gol antes del primer tiempo nos dio una inyección de motivación y no sé cómo explicarte, de salir al segundo tiempo y querer mucho más, lo demostramos y bueno, pudimos ganar el partido. Es un gran estratega Nancy, el francés que los dirige, ¿qué les dijo al medio tiempo cuando tenían el uno por uno y el que tenía obligado a ir por lo menos para el tiempo extraer a Rayados? Bueno, con mucha calma como siempre, no se desesperan estos momentos, nos dijo que buscáramos un gol porque si marcábamos, creo que ellos tenían que marcar cuatro y era ya casi posible, así que tres o cuatro no recuerdo, así que conseguir rápido ese gol también nos dio esa frescura, obviamente fue un partido dificilísimo en los cuales el cual, nos llenaron de centros, pero bueno, supimos defender muy bien, hemos mejorado en eso y estamos muy orgullosos. Ahora Pachuca, tal parece que les encanta dejar fuera equipos mexicanos, ya dejaron a Tigres, a Monterrey, en Leeds Copa a la América y ahora pues viene Pachuca para el día primero de junio. Estamos orgullosos, orgullosos de que le hayamos ganado a uno de los tres mejores, yo creo, equipos de México, con grandes nóminas, con una plantilla millonaria, por decirlo así, estamos muy orgullosos y nada, el siguiente paso es poder ganar la final, no nos conformamos en absoluto a descansar, a pensar en el MLS, que tenemos que mejorar allí y esperar la final. Muchas gracias, felicidades Cucho. Gracias. La palabra del Cucho Hernández. Bueno, sí, la verdad que se nos dio un partido, creo que lo hicimos muy bien, sí, como te dije en la nota o como decimos siempre nosotros, con nuestra idea siempre salimos a proponer, a intentar ganar los partidos y bueno, se nos dio, obviamente ellos tienen un gran equipo, fue un buen partido de fútbol y bueno, por suerte pudimos cumplir el objetivo de llegar a la final. Diego, ¿por qué tuvieron tanta paciencia cuando caían uno por cero por ahí del minuto 11 y no se salieron de su estilo? Bueno, sí, creo que es algo que tiene, bueno, este equipo, que cree en lo que hace, cree en su compañero y bueno, luchamos siempre, no importa cómo empiece el partido o lo que pase, vamos a luchar hasta el final. Finalmente tienen la final contra Pacho. Bienvenidos a las Sports, lo mejor del deporte aquí. Si compartes esa pasión del fútbol, simplemente suscríbete.